Bueno, acá nuevamente con la biblioteca abierta, el lunes 6 de febrero, bueno, volvimos a reabrir después de que enero estuvo cerrada, como ya tiene de costumbre, digamos, cerrar la biblioteca todos los años. Así que bueno, estamos de lunes a viernes con un horario especial de verano que es de 8 de la mañana a 11 y 30 y por la tarde de 16 a 19 horas. Karina, bueno, ya pueden retirar su libro los chicos, devolverlo, por supuesto. ¿Juegos también? Comentanos un poquito. Sí, bueno, pedimos que, o sea, la gente, nuestros socios ya están, digamos, acostumbrados a que en el mes de diciembre se pueden llevar más de dos o tres novelas para tener durante las vacaciones. Así que bueno, ahora lo que pedimos es que devuelvan todo ese material que se llevaron y que bueno, ya está abierta con material nuevo, libros que fuimos comprando, para quien devuelve se pueda llevar. Y en cuanto a juegos también, hace ya unos años que armamos un rincón que es una ludoteca en donde hay juegos. Este rincón se había armado gracias a gente que a veces hace limpieza en su casa y así como nos donan los libros, nos donan juegos. Y bueno, se armó este rincón cinto en donde al principio los juegos eran para jugar acá en sala pero ahora es, digamos, como el préstamo de los libros. Se lo pueden llevar también a su domicilio y disfrutar y jugar en sus casas. El finde también, ¿no? Está abierto. Va, se lo retiran el día viernes. Claro, claro. La biblioteca está abierta de lunes a viernes en ese horario que yo ya te dije. Y bueno, quien se lleva el libro lo puede tener durante 15 días. Si no lo terminan de leer, se renueva y son 15 días más. Y por supuesto que quien se lleva un libro y no le gusta lo pueden venir a cambiar al día siguiente. Esta mañana cuando llegamos vimos compu, chicos, parte de la biblioteca también. Sí, hay tres computadoras que están al servicio. No necesitan zarzazos de la biblioteca para las compu. Pueden venir a investigar, pueden investigar y se puede imprimir. Como también ahora en época de vacaciones juegan. Así que bueno, ellos mismos saben a qué juego jugar y todo lo demás. Pero sí, las computadoras es otro de los servicios que la biblioteca brinda en sala. Más o menos, ¿cuántos libros tienen? Sí, la biblioteca tiene muchísimo. Te digo la verdad, estamos a veces un poco perdidas de la cantidad de material que hay. Nosotras calculamos que tendremos alrededor entre 35.000 a 40.000 volúmenes. O sea, tenemos un sistema de catálogo en donde la mayoría de los materiales ya están en lo que es el DIGIBP, que es un programa especial que Conavio organizó para las bibliotecas populares. O sea, que todo lo nuevo figura en ese catálogo. Hay un poco de material, o sea, hay libros más viejitos que es lo que se está recargando para que también figure en este catálogo. Pero sí, calculamos que alrededor de esa cantidad de volúmenes hay, entre material para chicos, digamos, para adultos, entre también lo que son revistas, algunos videos que la biblioteca tiene, pero sí, hay muchísimo material. O sea, de lo que busques, hay. Y tratamos de ir actualizándola, digamos, de ir comprando, porque, bueno, para tener una biblioteca actualizada. Todo lo que es para adultos, vos vas a ver después que está, digamos, por género, en cuanto a, bueno, poné, novelas románticas, las novelas están en romántica, suspenso, hechos reales, ciencia ficción. Dentro de cada género estarían ordenados alfabéticamente por el apellido del autor. En la planta de arriba, que también tenemos libro, vos vas a ver que están literatura argentina, clásico, teatro, filosofía, psicología, y tienen el mismo orden que lo de abajo, ordenados alfabéticamente por el apellido del autor. Lo que es más libre es la parte de lo que es el rincón infantil, o de los adolescentes, más libre en el qué sentido. Los tenemos ordenados a veces, digamos, por colección, pero no un orden, digamos, alfabético, porque, bueno, tratamos de que sean libres para que ellos puedan manipularlo, sacarlo, dejarlo en la mesita, después nosotras le damos ese orden que necesita. Este es el sector más libre de la biblioteca, pero lo otro, no lo otro, necesitamos un orden para que el usuario lo encuentre rápidamente, o cuando nos piden a nosotras, también saber ubicarlo y poder prestarlo. Bueno, hablar que nosotros hace años que tenemos una campaña del papel, tenemos unos canastos, los canastos, hay un canasto acá afuera de nuestra biblioteca por Butrich a 27, pero si no también hay un canasto por Butrich, que es donde estamos, digamos, edificando. Así que, bueno, que nos sigan juntando papel, cartón, hojita, el ticket del súper, o sea, todo sirve que lo depositen en esos lugares, porque, bueno, nosotros con eso, digamos, que vamos juntando y ese papel que vamos vendiendo, es para, bueno, seguir con la construcción, digamos, de la biblioteca en su casa, que es un proyecto que también ya hace años que se está haciendo para ver si se logra, digamos, que la biblioteca, después de tantos años, logre tener su casa, su edificio propio. Y también a veces, con lo que se va juntando de papel, es también para la compra de libros nuevos. Así que, bueno, a no tirar nada y a juntar y a traer a la biblioteca. Gracias.